Quiero agradecerles a todos por el inmenso, el inmenso apoyo a la serie de videos sobre Operación Discovery. Ahora vamos a venir con otra operación y se llama Operación FM. Sí, FM. Y ustedes van a decir, urbano, pero tú ahora cambiaste el canal. No, aquí se va a seguir hablando de operaciones y también de música urbana. Así que no crean, lo que pasa es que el movimiento urbano dominicano está demasiado flojo. Y como está demasiado flojo, yo no voy a poner a hablar de que el último álbum que sacó Kiko El Crazy. No, yo no voy a hablar de esa cosa. Kiko El Crazy que pague para llorar. Por cierto, mi gente, el álbum de Kiko El Crazy, apóyelo. Hay un tema que es con farruco, que está buenísimo, mi gente, pero buenísimo. Sí que apóyenlo. Y ya saben, Kiko El Crazy, Domi, sí que saben, mi gente. Vamos a hablar acerca de Juan Gabriel Pérez Tejada. Y ustedes saben muy bien que yo, uno, noticias, ¿verdad? De actualidad, noticias políticas con el mundo urbano, porque esto es urbano de R. ¿Qué pasa? Que lamentablemente, como es normal, cuando se destaca un artista urbano, en este caso el alfa, de una vez quieren relacionar todo lo de él con el bajo mundo. Yo entiendo que la música urbana es bajo mundo, es underground, es la calle, la peor parte de la calle, podríamos decir. Y algunos dirán, la mejor parte de la calle porque está hablando de la realidad. Bueno, pero para eso que sé, hay que abrir un debate de 10 horas para discutir si es realmente la calle al 100% o es un poco de ficción. Pero a veces la ficción le queda chiquita a la realidad. ¿Qué pasa? Que esta mañana, bueno, esta mañana no, ayer, bueno, no sé. Yo estoy grabando esto de madrugada, mi gente. Bueno, madrugada no, de noche. En la madrugada, como a las 5 de la mañana, se le tiraron a un carwash, un autodetailing que se llama Único, Único, así mismo, del empresario que aquí está siendo mencionado y dicen que es el principal cabecilla de una red de lavado, ¿verdad? Donde al tipo dice, oye, se le ocupó de todo. Entonces están compartiendo este meme. ¿Qué, qué? ¿Por qué? Vamos a ver el meme, vamos a ver el meme, vamos a ver el meme. Ponme el otro, para que tú veas. Un negocio denominado Único Autodesigns. ¿Qué le paro? 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 Este lugar está siendo allanado. Me da miedo. A mí también me da miedo. Tengo mucho, 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 mucho miedo. ¿Qué le paro? Alfa, mira tu carro aquí, papi. Ya tu carro está aquí esperándote que tú llegues. Eh, jefe de la policía, ven acá, rápido. Así que dale pa' acá, pa' Único, que te estamos esperando con tu carro. No, yo no, güey, cuidado. Es una equivocación. Es una empresa llena. Todos los ricos, magnates, pelotreros, raperos, el Alfa. ¡Oh! Ahí, dale, ya, ya, ya. El copyright ahí, copyright. Mi gente, miren. Entonces, ya hayan empezado, que el Alfa está vinculado. Mi gente, el Alfa tiene que ver con eso y nada. Es un negocio donde la gente iba a limpiar, a lavar su carro. A lavar su carro, no a lavar su carro. Miren, mira, dice así, dicen así, que el Ministerio Público realizó desde tempranas horas de este jueves diversos operativos en Santiago y en Punta Cana, en la cual realizaron la incautación de vehículos y apresaron personas por pertenecer a una alegada red de up, up, up y lavado de activos. No voy a mencionar, ¿verdad? Empeza con N, N, ¿verdad? Y ahí una serie Netflix muy dura, que es mexicana. Las autoridades allanaron el local comercial identificado como Único Car Wash, ubicado en Santiago, la empresa del empresario Juan Gabriel Pérez Tejada. Miren, te tengo aquí la lista de los vehículos que fueron incautados, que el Ministerio Público incautó. Aquí hay un Toyota Supra, un carro que es viejito, pero es una leyenda. O sea, un carro. Aquí hay un Porsche. Aquí hay un Dodge. Aquí, bueno, bueno, eso fueron. No, aquí hay una Mercedes Benz negra y una camper van o una casa rodante. Mi gente, oye, necesito una casa rodante. Aquí también hay un Ferrari, también una Jeep. Estos fueron los vehículos que el Ministerio Público incautó. Y mi gente, dejen que la noticia siga corriendo y no mencionen a gente rara, tú sabes. O sea, yo no vengo aquí en defensa de nadie, porque yo realmente no meto la mano en fuego por nadie. Pero ya quieren vincular y que al Alfa eso. Si el Alfa llevaba, igual que Cristian Casablanca, Cristian Casablanca era fijo ahí. ¿Ustedes saben lo que es fijo? O sea, a Cristian Casablanca. A Cristian Casablanca le hicieron una terraza. Relajando, mi gente, relajando. Le hicieron una terraza ahí para que él viva. Cristian Casablanca no salía de ahí. Le daba demasiada publicidad ese negocio. Y hablando de Cristian, hablando de Cristian, mi gente. Cristian se ha estado burlando de Carlos Rubio, el abogado Batman. ¿Y cómo que le dicen? Bruce Wayne. ¿Qué le dicen? El Bruce Wayne dominicano a Batman. Porque Batman ha estado tirándole. O sea, Batman ha estado tirándole. Batman ha estado tirándole a Cristian Casablanca. Dice, Cristian, tú admites que no puedo ir porque me lamben. O sea, tu amigo César, dijiste que puedes venir. Ven, campeón. Estamos ready para Macasauro. Tú sabes, a jugo de chinola. Dice, porque mira lo que Cristian subió. Vamos a escuchar. ¡Vamos a los rubios! ¡Están las cuatro de la tarde! ¡Eh! ¡Nargajaja! ¡Dime! ¡Venga a montar bicicleta por el parque, que no te veo! Ahora, si tú pisas aquí, tú sabes que te... Si pisas aquí, tú sabes que te hace... Pero yo puedo ir donde tú estás. ¡Nargajaja! ¡Ay, ay, ay, Cristian, 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 ya, ya! ¡Dejen a Cristian andar! ¡Ya! Vamos a darle al banda a Cristian, que Cristian realmente... Cristian está loco, mi gente. Entonces, según la noticia, mi gente, del Listín Diario, dice así, una nota indica que se trata del caso FM, que me he puesto en marcha por la Procuraduría General de la República contra la criminalidad y la delincuencia en Santiago, Santo Domingo Oeste y Punta Cana. Hace el momento, las autoridades han ocupado un millón veinte mil dólares, setecientos sesenta mil pesos y cincuenta euros. ¡Dialo! ¿Quién fue que puso cincuenta euros aquí? Así como trece vehículos, incluyendo una marca, uno marca Ferrari, dos Porsche. Dice el caso FM, como lo identifican los fiscales actuantes, está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del... Ajá, empieza con N, y hay una serie de México que habla de eso. En Netflix, de México, a la que se agotó... Hasta, perdón, a la que se agotó... ¡Ay, ay, 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 mi gente! Miren, a la que en agosto del 2020 se le ocupó unos 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en Bocina. Ustedes se acuerdan del bocinazo, el bocinazo millonario, mi gente. Yo, ¡ay, Dios mío! Las acciones que son coordinadas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Ter... ¡Ay! ¡Ay! Forman parte de la lucha sistemática contra... ¡Ay, mira, yo no voy a seguir hablando de esto! ¡No! Yo no voy a seguir hablando de esto aquí. Hasta Miriam Germán está mencionando. La magistrada había indicado. ¡Ay, mi madre! Mira, yo voy a dejar esto aquí. Bueno, dice que en los operativos participan 15 fiscales, 145 miembros de la Dirección Nacional de Control de A y de otras agencias de seguridad del Estado Dominicano. Dicen que el que está involucrado es Juan Gabriel Pérez Tejada, propietario de Único Car Wash. Fue uno de los apresados este jueves porque era el dueño del negocio y lo van investigando, güey. Bueno, aquí hablan de otras cosas. ¿Dónde hablaste aquí? Porque realmente quería tocar este tema de Críptense. Críptense en una chelcha y Carlos Rubio Batman, Bruce Wayne también. Al igual que la Alfa, mi gente. Y los memes de Capirini Memes. Capirini Memes te van a hacer una vuelta, Capirini Memes. Te van a quitar la cuenta. No, relajando. Capirini Memes. Así que ya saben, mi gente. Suscríbanse a este canal. Dame gusta. Ve a la caja de comentarios. Y déjame tu inquietud acerca de esto. Así que ya saben, suscríbanse. Y nos vemos en la próxima.